Soy con una invitada que admiro y quiero enormemente. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Instagram, arroba Héctor Mauheri, o Instagram, arroba Revista Caras. Y ahora sí voy a presentarla, no vamos a perder mucho tiempo, estamos por acá. Ella es una de las actrices más prestigiosas de la Argentina. Son esas actrices que todo director quiere tener. ¿Por qué? Porque es una actriz de composición. Cada personaje que interpreta le pone parte de su vida. Ha recibido los premios más significativos e importantes dentro de la industria del espectáculo. Desde el Conex al Martín Fierro, todos. Ella es la mejor y la más malvada, pero es la más hermosa, la más tierna y la más sensible. Me prometió que no va a llorar, vamos a ver si cumple. Le damos una bienvenida enorme a Virginia en 80 y con un gran aplauso, por favor. Venga por acá. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Corazón! ¡Qué honor! ¡Hermosa! ¡Qué hermosa estás! ¡Muchas gracias! Mirá, mirá qué lindo que estamos ahí, mirá. ¡Ah, qué hermoso! Muy bien el look, me encantó. Mi querido amigo Fabiancita. Fabiancita, claro que sí. Bueno, ¿preparada? Sí. ¿Vamos a viajar? Vamos a viajar. Qué lindo, la verdad que es verdad. Sabés que te quiero mucho, te respeto enormemente y creo que sos una de esas actrices, como decía en la presentación, diferente, distinta. Todo lo haces de una manera única. Y eso me parece que es el sello de Virginia en 80, ¿no crees? Todo lo que hago, lo hago desde el corazón. Y bueno, creo que ese es mi sello. Te agarré de prevenida tímida. Sí. Pero sí también dijiste que las cosas más importantes de la vida las aprendiste a través de las canciones. Cosa que la gente, mucha gente no sabe esto. No sabe que sos, no te digo más cantante que actriz, porque la gente te conoce desde la televisión, desde el teatro, pero que además va paralelo porque vos empezaste a cantar desde muy niña y a través de la voz entraste también en una zona de interpretación actoral. ¿Cómo es eso de entender la vida a través de las canciones? Yo siento que estoy hecha de canciones. Creo que casi todos estamos hechos de las canciones que escuchamos, que se escuchaban en nuestras casas, las que sonaban en las radios en ese momento. ¿Las canciones fueron las que te inspiraron a la creatividad, a comenzar a soñar en otro plano, digamos? Mirá, yo vengo de una familia de músicos y de cantantes y de gente que amaba la poesía. Entonces, siento que nací con ese... ¿Quién cantaba? Mamá, mamá cantaba, papá también, no profesionalmente, pero les encantaba cantar y bailar. Lo que me llama la atención hermosa es que mucha gente, me ha comentado, artistas, que su primera inspiración o son películas o son actuaciones o ver a alguien de la familia que siempre el escenario o el cine. Y en tu caso es la música, que fuerte eso, ¿no? En mi caso sí, es la música. Y hay unas fotos hermosas de Virginia que vamos a ver, siendo muy niña, con su familia, y te representa de una manera... Mirá lo que sos ahí de niña, mírate. Yo le pegué ese... Ese sticker, no, sticker, esa... Sí, 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 como era. Ahí estoy en la Baticueva, en un lugar que me encantaba ir. A veces íbamos los domingos. Eso está en una cantina... No te veo muy tímida. No, no, es que me puse más tímida con los años. O sea, de chiquita era mi espacio natural, digamos. Me encantaba ir a comer ahí porque me invitaban a subir al escenario y a cantar. Así que, bueno, yo feliz. ¿Y qué cantabas? Ay, no me acuerdo. ¿Qué te gustaba? Bueno, ahí estoy, en el umbral de mi casa, esperando que la combi me pase a buscar para ir al jardín de infantes, porque como era la más chiquita y todos salían de casa para ir al colegio o a trabajar, entonces yo también quería salir y esperaba con una felicidad. Creo que tengo tres años. ¿Vos sos una mujer de esperar o no? De esperar... En todo sentido. Depende. En todo sentido, lo que te venga. No, voy tras mi deseo. En general, sí, sí. Hay que esperar, espero. Pero vas a... Bueno, pero no es menor, ¿no? No es menor que vayas detrás de tu deseo. Eso me parece que también marca... Y me impulsa en la vida, ¿no? Eso. Y además también yo quiero, por favor, que iniciemos un poco este recorrido por tu carrera con uno de los personajes que ha marcado, de verdad, yo creo que tienen que quedar como en la historia de las villanas y de las mujeres perversas y psicóticas en Atab. Uno de los personajes que a mí me pareció tan fabuloso. Tan fabuloso. De eso fue en el 2019. En el 2019. Pero la verdad que ni perversa, ni psicótica, ni villana. ¿Cómo la veías a ella? No. ¿Desequilibraba? Y es una mujer de su época, como tantas otras, que estuvo sometida a los cánones del patriarcado y del machismo imperante. Pero la convirtieron a ella, la convirtieron en un ser tremendo. Yo creo que los tremendos ahí eran otros personajes. No era ella. Hablando de ella y de tu composición. Y era una persona que terminó enferma de Alzheimer. Me parece que era un personaje muy complejo. Los defendés. Por supuesto. Y defiendo a las mujeres de este mundo. Vamos a verla. Vamos a verla, Virginia Inuchentia, en Atab, en este personaje fabuloso, para mí, desquiciada. Pero vamos a verlo. Callate, lesbiana. ¿Qué dijiste? Nada. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A mí se me arrepienta y mucho más en mi propia casa. ¡Lugía! ¡Mamá, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Vender? ¿Me estás hablando de vender cuando lo que estoy tratando es de salvarte la vida? ¡Desaparece! ¡No te quiero ver más! ¡Ya me arruinaste el día! ¡Andate a tu cuarto! ¿Y al cine? Le prometí a Lidia que íbamos a ir. ¡No vas a ir al cine! ¡Ni ahora, ni nunca! ¡Y mucho menos con tu hermana! Actuar me facilita entender el misterio de la vida. Otra de tus frases para mí célebres, ¿no? ¿Cómo la actuación la llevas en tu corazón, en tu alma? Y eso atraviesa esa mujer de una composición fabulosa. Es que para poder actuar y encarnar, interpretar a un otro ser humano, porque estamos hablando de ponerle el cuerpo a otras vidas, ¿no? Tenés que ser empático. Si no sos empático es imposible. Si juzgás a tus personajes, no se los puede encarnar. No los juzgás, pero los defendés. Claro. Como decíamos recién, ¿no? Sí, sí, los defiendo porque, bueno... Bueno, justo esa escena es cuando ella empieza a enloquecer, pobrecita, y cree escuchar que la hija le dice eso, y en realidad no se lo está diciendo. Sí, fue un personaje que me... Los padeces de alguna manera, ¿no? Ese compromiso y esa transformación actoral es algo que se padece, que se sufre desde un lugar... No de ponerte en un lugar de víctima, ¿eh? Pero, digo, porque tus personajes han sido siempre muy límites. Sí, muy intensos. Muy intensos. Más que padecerlos, suelo quedar muy agotada, digamos, muy, muy cansada. Además, imagínate ese personaje, el ritmo de una tira diaria que estamos todos los días, a veces era a las 8 de la mañana que tenía que empezar a dejar los gritos, y maltratando a estos sones, además. ¿Cuál es el signo, el código, el tip particular que te hace distinta a otras actrices? Y eso yo no lo sé, porque eso es algo que ven los otros. Hay actrices que, por ejemplo, se repiten, que son siempre las mismas. Pueden ser mejores o peores los personajes, pero se repiten, no son de composición. Vos sos como una maestra en esto. La verdad es que yo simplemente lo que hago es preguntarte, porque me interesa mucho cómo es la composición y tu trabajo. Para mí es eso, creo que vos sos una actriz distinta y diferente porque compones ninguno es igual a otro. Y eso tiene que ver, me parece, con el estudio actoral, con el estudio y la dedicación que le pones. No solamente si te tenés que calzar una peluca, engordar cuando hiciste Tita Merelo. Bueno, vamos a ver, digo, siempre hubo un trabajo de elaboración. Y seguramente que hay muchos chicos que aspiran, obviamente, a subirse a un escenario. Y creo que va dedicado a eso. ¿Cómo, cómo, cómo, qué elementos tiene que tener un actor para atravesar esos personajes tan comprometidos y poner el cuerpo, el alma y que además sea creíble? Sí, te tiene que apasionar. O sea, yo lo que quiero es conmoverme y conmover a los otros, a las otras personas. Y yo me considero una contadora de historias, ya sea actuando o cantando o escribiendo. Creo que lo que te tiene que... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Atravesar? Sí, lo que te tiene que mover es la pasión por ponerle voz a los otros y a las otras. ¿Hay algún personaje que te enfermó? Yo misma. Sí, por tu compromiso de por el sí. No, los personajes no, quizá mi manera de abordarlos. ¿Por qué tiene que ver con...? Este tremendo compromiso... Yo tengo mucho respeto por el público. Algo no menor, ¿no? Algo no menor. Y eso que estoy contando, tiene alguien que lo va a recibir. Y ese respeto por el público te transforma a una actriz, por ejemplo, de una gran exigencia profesional, ¿no? Soy muy exigente conmigo, sí. Soy muy exigente conmigo. Cuando veo mis trabajos, me río mucho porque veo el personaje. Cuando en algún trabajo me veo a mí, digo, esto no está bien. Entonces no me equivoqué. No, no te equivocas en absoluto. Y te agradezco tu mirada. No, no, no. Hay un trabajo muy hermoso, siendo vos muy jovencita también, te convocan nada menos que Leonardo Fabio. Uf. Amado, amado, director cinematográfico, para un rol muy interesante, muy particular, nada menos que para Gatica. Sí. Que yo recuerdo cuando estaba revisando tu historia que participé de una de las escenas y pude verlo trabajar. Pero obviamente desde afuera, trabajando desde mi lugar. Quiero que vos veamos algo de Gatica tuyo y que después me cuentes algo de lo que aprendiste con él. Lo vemos, por favor. ¡Ay, hijo de puta! ¡La puta que te parió! ¡Muchas gracias a tu madre, hijo de puta! 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 Increíble. Tengo algunos personajes en los que no... Le estoy gritando y golpeando gente. Sí, pero ahí lo que me gustaba mostrar era esa mirada tan sensual, porque también ahí abordo otro tema. Primero quiero saber cómo era, qué cosas aprendiste como actriz Bueno, Leonardo fue... Leonardo fue... Leonardo, para mí, es uno de nuestros más grandes directores de cine, ¿no? Es este... Sus películas se estudian en las universidades del mundo. Este... Y bueno, lo que más hermosamente recuerdo de sus palabras es esto que... Siempre fue como un incentivo él, ¿no? Que haga lo que me surgía del corazón y de las tripas. Me dice, vos hacé... Tienes que hacer todo lo que quieras. Lo hice yo. Bueno, él tenía un humor muy ácido, ¿no? Y era... Porque yo ya le decía que tenía ganas de cantar, de sacar mi material musical, porque yo en realidad empecé cantando. Lo que pasa es que después, a los 18 años, ya me empezaron a contratar como actriz. En la historia oficial. Claro. Pero antes, en los teatros, yo hacía ya un... En los 16 años ya me presentaba... Claro, bueno, en realidad vos sos una cantante que luego se transformó en actriz. Una cantante... Estudio desde teatro desde los 7 años. Leonardo también te vio... ¿Te dejaba ser? Decías que sí, te dejaba. Sí, sí, sí. ¿Tenías que ir con la letra estudiada? ¿Podías improvisar? Él quería que uno esté presente. Y muchas de las cosas del personaje, incluso ese baile, no estaban en el guión, pero él me vio bailando con un compañero, con Miguelito Fernández Alonso, que hacía de Miguel de Molina. Y habíamos sido compañeros, habíamos estudiado tango juntos para mi primer protagónico en cine, que fue Cipayos, La Tercera Invasión. y estábamos esperando, porque a veces se esperaban muchísimas horas para filmar Gatica. Estábamos producidos. Y ahí te vio esa sensualidad que vos tenías. Y sonaba el mambo y nos pusimos a bailar con Miguelito porque estábamos un poco cansados de esperar. Y justo nos vio el director de arte, Rodolfo Mórtola y Fabio. Yo también quiero ayudarte a pensar y a recordar que también él vio una gran sensualidad en vos. O sea, pudo ver una gran actriz y una mujer muy sensual. Tenía ese don. Sí, no. Ese don y vos lo tenés. Y sos una mujer extremadamente sensual. Bueno, gracias. Y has hecho escenas sexuales tremendas. Ay, Dios mío. No, no vamos a pasar. No vamos a pasar. No, no te preocupes. Me da miedo. Te quiero decir, sí, yo te he visto muchas escenas así como muy, además, como muy creíbles, muy creíbles hasta en esos momentos, no sé, desde la televisión y el cine, siendo tan tímida, ¿no? ¿Cómo abordás el tema del desnudo? ¿Cómo se trabaja eso? La verdad es que me acuerdo incluso de algunas escenas de Gatica. Y una cosa, creo que sos una de las pocas actrices que diría que hacen mejor el amor frente a la cámara. Bueno, porque tengo una relación muy amorosa con la cámara. Eso es lo que sucede. O no dicho por mí, ¿eh? Dicho por las directoras y los directores. La cámara me quiere, dicen. Como si fuera poco. Pero, por ejemplo, ¿se habla previamente con el actor frente a una escena, por ejemplo, jugada, que estás desnuda, semidesnuda, los besos? Es que, en general, no... Hay muy pocas escenas. Yo casi no tengo desnudos en escena. Algo que le he pedido a los directores, digo, vos poneme la cámara acá y yo te voy a hacer creer que estoy en un fuego. Sí, sí, sí. Y bueno, me parece que eso ha resultado. ¿Y utilizás qué recurso? Como para que la timidez y que la... Y cuando estoy actuando, yo en los escenarios toda la vida me he sentido más segura que en la vida real. Porque en los escenarios, vos sabés cómo empieza y termina la historia. La vida real... Qué buena reflexión esa. Me encanta. O sea, yo sé, me dan un guión antes y además estamos recreando una situación y estamos jugando un juego, ¿no? No nos olvidemos que actuar es jugar. ¿Nunca viviste una situación un poco desagradable con algún compañero que paro un poco? ¿Soy muy buena haciendo qué? La verdad. ¿Alguna vez siempre pasa? Yo prefiero hablar de las cosas lindas porque si no, tendríamos que tener unas tres horas mínimo de programa. Ahora, lo cual, por ejemplo, cuando vos pones límites, pones también. Sí, pero yo... Desde lo personal, ¿eh? Yo, digamos, vengo del fílmico, vengo de una época en la que estaba el machirulismo muy exacerbado y nos costó a las actrices de nuestra generación hacernos respetar, ¿no? Por lo cual has pasado situaciones desagradables. Sí, pero porque estaba naturalizado. ¿Perdiste trabajos por no decir sí a situaciones de abuso o de sexo? No, yo creo que no me han llegado a... Me parece que tenían claro que no, conmigo no. Mi mamá decía algo muy lindo. Me conmueve así recordarla. Decía, mi hija es como una flor de loto. ¿Y explica por qué? La flor de loto crece, nace y vive en el fango, ¿no? En el barro. Y es una flor blanca. Vamos a nuestra primera pausa y voy a tomar la... Hablando de la flor de loto, para terminar, ¿no? Para cerrar. ¿Cómo se sale del barro? Con botas de lluvia. Desde lo exterior. Pero desde tu experiencia personal y frente a la vida, en situaciones oscuras o del barro. Ponele, para jugar desde una manera poética, ya que estábamos hablando de... Bueno, esta flor vive en el barro. O sea que si sale del barro también capaz que se muere, ¿no? Tenés razón. Tenés razón. Pero, bueno, también el barro puede ser... Puedes construir una vasija con el barro, ¿no? Vos sos una constructora de situaciones que, por ejemplo, incomodan o que no te hacen tan feliz de modificarlas. ¿Sos una modificadora, una alquimista? Yo sí, todo el tiempo. Gracias, sí, eso. ¿Sos? Me encanta, soy una alquimista, sí. Porque eso hay que tener talento para eso, ¿no? Y yo creo que con amor, siempre. Y con maldad. Siempre fuiste tan mala. Mala. No, mentira. Fue muy mala. Vamos a recordarla. En el año 1991, muy jovencita, ella era la mala villana. Junto a Andrea del Boca en Antonella. Vamos a ver un segmento, por favor. No, no, no. La señorita Antonella. ¿Son para mí? Y la tarjeta también es para mí. Las flores son para tu habitación y la canastita para el paseo por el bosque. El lobo caperucito. El lobo caperucito. Tienes un enamorado muy divertido, Antonella. ¿Te parece divertido el ridículo ese? Más bien me parece un retardado mental. Mi papá no es ningún retardado mental. Federico, ¿cómo tu papá? ¿Nicolás envió esas flores? No. No. Claro que no. Nicolás no es. El lobo caperucito es... Es mi papá. Y la empieza a flores a Antonella porque la quiere y se va a casar con ella. Aunque te reviente, mi papá se va a casar con Antonella. No, la cara, la cara de villana, por favor. ¿Qué privilegios tiene? ¿De qué te reís? No lo puedo creer. Mi papá se hace siete vidas, más o menos. Oye, pero no, qué increíble, ¿no? Ya la tenías muy clara. No puedo creer que soy yo esa. Me divertía mucho. ¿Tenías una relación con Andrea? ¿O era Andrea del Boca y el resto...? Y era mi primer protagónico en televisión. O sea, que ni te hablaba. No, sí, sí, pero bueno, había que... Hay que sacar una tira diaria adelante. Vos pensá que para una hora de... Una película que dura una hora, hora y veinte, se está... Se tarda capaz que tres meses, dos meses. Igual ella es muy inteligente. Amigas no fuiste de Andrea del Boca. No, amigas no llegamos a ser, pero bueno, teníamos una muy buena relación. Y sobre todo como villana. Oíme, y como villana, ¿las villanas ganan? ¿Son ganadoras? ¿Ganan el público? Mira, yo creo que la gente... Yo tenía mi club de fans. Había gente que me quería pegar carterazos en la calle con este personaje y otros que les... En realidad, Miranda era la novia oficial de este señor hasta que llega esta chica a la casa. Y entonces, en realidad, pobre Miranda, ¿no? ¿Dónde están, por ejemplo, las zonas de villana en esta mujer, en Virginia? La cosa de esa mirada, de ser distante, de poner una actitud muy parecida a estos personajes que... ¿Existe en vos algo de eso? Y todos tenemos todo, ¿no? Pero yo soy la persona más... O sea, no tengo una buena relación con la violencia. Las situaciones que me... No soy alguien de agredir. O sea, siempre ha sido como en defensa propia si en algún momento pongo un límite. En general, la violencia me la trago. Es un aprendizaje con los años. Esto de poder... ¿Y eso a veces te enferma cuando, por ejemplo, tragas mucha violencia? No me ha enfermado porque he tenido la posibilidad de durante 40 años hacer estos personajones. Entonces pude poner en escena... Casi terapéutico. Claro, ha sido muy terapéutico. Uno de los personajes también hablando de violencia en Mujeres Asesinas, en el año 2005, interpretas un rol tremendo. Quedé muy impresionado. Vamos a ver si le impresionan tanto como a mí. Va a necesitar un psicólogo. ¡Eso de puta! ¡Ay, no lo podés creer! ¡Chir, le pude! Le creo que es un telepaternidad, no sé cómo mierda se llama, para presentar en la facultad. Y le digo como honor, ¿entendés? ¡Eso de puta! ¡Ay, no! ¿Quién sos? ¡Quién sos! Sofía, mía, mía. La quiero como si fuese mi hija desde el día en que nació. ¡En mi vida! ¡Y vos me la querés quitar! ¡Dejad y me la querés quitar a tu! ¡Dejad y me la querés quitar! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, escuchame, Dios mío! ¡Por favor, Leo! Todo para vos. Uf, tremendo, sí. De cama quedó después de esas. Pero insisto, que tengo algunos personajes y momentos de mucha... En este mismo programa tengo unas escenas de una ternura infinita con... Sí, obvio que sí. Sí, sí. Porque, bueno, todo este compilado es así, estoy muy al taco. No, pero estás muy arriba. Sí, en todas las escenas. Claro, pero también... Bueno, lo que en realidad me gustaba mostrar es que justamente un personaje no tiene nada que ver con el otro y que son personajes muy llegados al límite y muy creíbles todos. porque de pronto si no lo sabés hacer es una pavada. O sea, no tiene ese peso que vos lográs instalar. Oye, ¿y vas detrás del éxito? ¿Existe para vos el éxito, el fracaso? ¿Te importa? A todos nos gusta poder recibir el reconocimiento de los demás por lo que hacemos en el ámbito en donde te desarrolles, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos queremos ser amados y reconocidos y valorados. ¿Y te sentís una actriz acariciada por el público? Por el público, sí. ¿Por qué recalcás por el público, sí? ¿Por quién, no? No sé si... Bueno, qué sé yo. Por el público, sí. Por el público, sí. Pero, por ejemplo, por productores, por ahí, ¿no? Por gente de la industria. ¿Vos siempre decís la verdad? No sé si... No sé, me hubiese gustado, por ejemplo, mucho durante los 90 trabajé muchísimo en cine, pero después es como que eso se cortó y extraño un poco el cine. Ahora no tanto, pero me gustaría volver a filmar. ¿Y en ese momento cuando se cortó lo extrañaste y te dolió? Sí, sí. En ese momento, sí. Fue raro. Como, bueno, pero también hubo mucho, mucho cambio en la manera de producir. A veces cuando uno es tan bueno y tiene tanto destaque, provoca celos, envidia, raro. Este medio es muy complicado a veces. Es tan hermoso, ¿no? Las luces y las sombras. ¿Vos lo sentiste? Sí, sí, bastante. Sí, sí. Sé de algunas situaciones en las que algunos dijeron no, esta chiquita no la queremos, no quiero alguien que me haga sombra. Y yo soy lo contrario. Yo quiero gente que me haga sombra porque si hago sombra es porque el otro me está iluminando. Tiene que ver con las inseguridades del otro, obviamente. Pero bueno. Porque uno cuando trabaja con equipo... Además, a mí no me sirve de nada brillar en un contexto en donde la totalidad no funcione. Siempre me preocupó por esto que te decía, ¿no? Me interesa contar buenas historias y estar rodeada de gente talentosa y que me implique siempre un desafío, un crecimiento. Jamás pediría que me acompañe Pero bueno, personalidades como la tuya, sos tan fuerte. Es una opinión, te lo digo como alguien que observa. Creo que cuando alguien es muy... tiene una presencia estelar tan fuerte, estelar en el sentido de trabajo, estudio y una presencia, ¿viste? Cuando te paras en el escenario, ¡guau! Hay gente que, bueno, que no tiene los recursos, no tiene el estudio, no tiene la preparación y se siente invadidos y quieren correr y a veces tienen más poder, ¿no? Porque el medio es así, también tiene su parte. El lado B es muy tremendo. Sí. Sobrevivir sola, ¿no? Vos me conocés bastante y sabés que jamás he sido una persona que anda adulando o rosqueando, como se dice, Sí, no caminas por un laberinto. No me gusta el lado B. Me gusta ir a hacer mi trabajo. Decime una cosa, ¿y cómo está tu corazón? Mi corazón está muy bien. ¿Cómo late? ¿Late? Late, late, late. ¿Fuerte? Y late fuerte porque no sé si supiste que tuve un accidente casi pierdo la vida hace dos años, poquito más de dos años, que fue así como la frutilla del postre de unos cuantos años bastante complicados y dolorosos que tuvo que ver con la enfermedad de mis padres y el fallecimiento y después la pandemia y la muerte de uno de mis mejores amigos que fue Gabo Ferro. Todo ese. O sea, fue una sumatoria de situaciones muy dolorosas que, bueno, nada, cuando pasás del otro lado del portal y te mandan de vuelta estoy muy agradecida a este regreso también a los escenarios y a Buenos Aires porque yo te juro que pensé que no iba a volver a... Estuviste en Córdoba, ¿no? Estuve viviendo en Córdoba y en Mendoza y pensé que no iba a volver ni a cantar ni a actuar, me iba a dedicar a otras inquietudes que también tengo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto... Estaba muy agotada realmente, estaba muy agotada muy agotada y sí, sin... Porque no me imagino por ejemplo una Virginia Inochente sin la pasión por el teatro ni la música, ¿no? Bueno, ahora estoy de nuevo claro que sí, pero te estoy diciendo cómo se sale de eso porque hay gente que también puede atravesar un momento de mucho dolor porque luego lo que te pasó. Vos cuando decís que volviste estuviste a punto de morir. Y perdí el conocimiento, sí, sí, perdí el conocimiento y el auto quedó destrucción total. ¿Y sentiste la muerte ahí? Y sí. ¿Te fuiste para el otro lado? ¿Viste algo? No, no, no vi nada. Fundió a negro como dicen en el cine. Como apagón. Sí, un apagón. Todo lo tuyo es teatral. Y de pronto estaba de nuevo aquí, pero fue fue muy raro porque cuando cuando volví, digamos, de ese apagón, en realidad lo que lo primero que lo primero que hice fue como decir, ah, no, no, no sabía muy bien a dónde estaba. Después me di cuenta de que había vuelto a este plano, pero en ese momento lo primero que sentí es que estaba de nuevo en mi cuerpo, habitando mi cuerpo. Fuerte. Y poder sentir eso es fuerte, ¿no? Sí. Tomar conciencia de eso. ¿Estabas con tu perro, puede ser? Con mi perrita, sí. Que también se salvó. Que también falleció, pero no en el accidente, sino el año pasado. No, claro, no, no, tremendo, sí. Yo creo que cuando uno de verdad toma conciencia real y concreta de eso. Nos salvamos las dos, porque estábamos ambas con cinturón de seguridad. Si no, no estaríamos contando el cuento. Lo digo para que sean previsores y van por la ruta o hacen un viaje, siempre lleven a los perritos con cinturón de seguridad. ¿Y te enojaste con la vida o la abrazaste? No, no, ¿cómo me voy a enojar con la vida? Es tan hermoso vivir. Viste que a veces por ejemplo pasa que cuando alguien atraviesa un momento crítico y dice ¿por qué a mí? Entonces empieza como ¿por qué me pasó esto? Y entras en una zona digamos justamente laberíntica que no es lo tuyo. No pasó esto pero me lo pregunté y me lo pregunto pero para 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 trabajar con mi con mi historia y con mi bagaje emocional eh ¿encontraste una respuesta? Eh sí ¿me lo podés contar? Cuando saque el libro te Ah vas a sacar un libro te inspiró sí me inspiró muchísimo ¿viste? sí algo tenías que contar sí pero un poquito como casi una línea Sí me me bueno tiene que ver con 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 preguntarme cómo viví hasta ese momento mi vida ¿no? Las prioridades y si quería claro y si quería yo siempre prioricé eh lo afectivo y los vínculos pero creo que justamente por eso a a a mi carrera si bien he trabajado muchísimo durante 40 años que no he parado creo que paré cuando cuando volqué y un poco la vida la vida te hizo parar la vida te dijo hasta acá querida me dijo hasta acá y me decías que tu corazón late, 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 late ¿estás en pareja? no no estás en pareja no pues te has casado te has separado sí ¿crece en la pareja? ¿crece en el vínculo? creo en el amor creo en el amor en los distintos formatos que puede ya ¿dónde te ubicás? ¿dónde te ubicás en ese formato? ¿cuál sería tu formato hoy del amor? la honestidad el cuidado el respeto bueno lo que no hicieron con vos algunos sí ¿tuviste muchos? varios ¿pícara? como pícara y bueno ya tengo mis años imagínate no me casé no me casé con el con mi primer novio no oíme pero ¿crece en la convivencia? ¿crece en la construcción de la pareja dentro de esos módulos digamos que del amor? no sé a esta altura ya no sé si el formato pareja típico funciona yo creo que ya hemos comprobado todas y todos que que hay que repensar la manera de vincularnos pero bueno hice hice todo lo que había que hacer ¿viste? al menos lo intentaste los mandatos familiares le quise dar el gusto a mi a mis padres ¿cómo me costó obtener una foto tuya del casamiento? por Dios ¿cuánto te he hablado por teléfono? casi lloraba decime una cosa ¿y alguna vez te replanteaste la posibilidad de ser mamá? ¿te gustaría? a esta altura no tengo unas sobrinas unos sobrinos divinos y me encantan los hijos y hijas de mis amigos ¿soñaste con su mamá? ya estoy en edad para ser abuela ¿qué tiene que ver? ¿podés también adoptar? ¿podés, no sé subrogar? lo que quieras hoy viste que hoy es toda una sí, pero pero me gusta más maternar con mis trabajos con los alumnos con los alumnos sentir que con mi trabajo con mi obra o sea sí, sí, sí con lo que he hecho digamos no pasar por la vida en vano y yo le estoy muy agradecida a las actrices a los artistas que me han que han sido faro en mi camino entonces si yo puedo con mi trabajo o con las pavadas que digo en los reportajes iluminar o ser faro de algunas personas yo ya siento que bueno no sé que 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 tenés una misión cumplida sí ¿no? sí pero hay mujeres que también tienen muy claro que no tienen ganas de ser madres y nunca lo pensaron sí bueno yo pasé por todo eso y ya ya está ya es un capítulo cerrado no es no es algo que por ejemplo todo el tiempo viene a vos no como un mandato ¿viste que hay como unos mandatos? no, no, ya está ya está ya está ¿y cómo es tu vida hoy? y mi vida es este muy tranquila muy tranquila sabes que yo toda mi vida he llevado como una vida casi de deportista ¿no? en el sentido de de que me alimento muy bien este llevo una vida bastante sana porque si no no puedo no puedo sostener recuerdo años atrás que vos ya cuando nadie hablaba de una alimentación saludable vos ya tenías una alimentación saludable sí bueno yo hago practico yoga desde los 25 años y siempre he estudiado baile siempre he tenido como una conexión con mi con mi con mi con mi con mi físico y con pero también espiritualmente ¿no? este porque si no si no conectas con tus con tus emociones es imposible actuar digamos y hacer las cosas que yo hago sobre el escenario de enamorarse de vos porque sos una mujer de verdad tan atractiva tan dulce tan ay Héctor no pero de verdad te lo digo porque lo siento porque me das esa vibración sos muy muy cálida gracias muy cálida gracias y y esa dualidad de ser tan fuerte en el escenario no tan fuerte tan bien plantada pero porque ahí me siento segura eso es lo que te decía pero sos una mujer insegura ¿qué es lo que pasa? no no insegura me siento como que estamos en una sesión como si porque estoy ingresando no porque ingreso ingreso vos como una buena cámara eso eso es lo que pasa no no ya no ya no pero creo que yo creo que todos esos ya no tienen que ver con la parte de tu vida antes de ese click tremendo que fue el accidente yo creo que ahí se desarrollaron en dos y también creo que la muerte de mis padres también fue fue muy fuerte ¿los extrañas? y sí 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 los extraño los extraño pero bueno cuando te quedas huérfano te preguntas muchas cosas y además como que en la línea natural el próximo sos vos ¿no? cuando ya no tenés a tus padres vivos te empezás a preguntar y te hago cuando tenés algunos añitos ya tengo mis años ¿no? entonces ya no soy una nina no dos cosas te quiero preguntar primero ¿te pudiste despedir de ellos? sí ¿cómo querías y necesitabas? sí sí hice unos rituales hermosos sí por ejemplo ¿qué ritual? canté llevé instrumentos fue muy hermoso ¿qué canción cantaste? en el te pedí que no valía hacer llorar pero bueno no voy a llorar cantala por favor cantala uy Dios ¿cómo sos? para el de mi papá canté Volare bueno escúchame un poquitito ellos están acá dediquémosle pienso ¿me hablará? pienso que un giorno cocino un ritorno y me hay più me dipingevo la mania la facha di blu sos volare cantare nel blu dipinto di blu felice distare la su hermoso eso para tu papá volavo felice più alto del sole de ancora più su bueno papá es italiano mamá hija de italianos esa canción pero en el de mamá no me acuerdo creo que pusimos un área de ópera y hice más que nada creo que canté una zambita ¿y si tuvieras que dedicarle por ejemplo una canción ahora? ¿a mamá? sí porque yo creo que ellos están acá si tuvieras que cantarle ahora a tu mamá ¿qué le cantarías? mamá ¿qué le cantarías? ah no le podría cantar un tanguito de los que estoy haciendo en Herida Absurda este espectáculo que estoy haciendo con Hernán Lucero a mamá le encantaba el tango el espectáculo sobre Tita Merelo lo hice incentivada por ella por mi madre y y en cantale raro como encendido te hallé bebiendo lindo y fatal bebías y en el fracor del champán lo correías por no llorar porque como mamá siempre decíamos que había unos tangos hermosos pero que la mayoría de los tangos estaban compuestos por hombres dedicados a una mujer entonces en este espectáculo en Herida Absurda tangos clásicos y otras cositas me di el gusto de muchos de esos tangos cantárselos al personaje que interpreta Hernán entonces canto Los Mareados pero se lo canto a él entonces digo raro no digo rara como encendida le canto a Fiche le digo yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti sangrando para ti luego la verdad que restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar yo te di un hogar fue culpa del amor dan ganas de balearse en un rincón claro la forma que tiene es un aplauso yo le aplaudo porque porque es un deleite hacer eso no, si no, no un deleite sos vos porque no no estás o sea hay algo más yo creo que eso es un artista es como como todos los elementos que te atravesaron a través de la actuación lo podés colocar en los versos de una canción entonces se siente y ahí decís comparto el sentimiento comparto a través de la música antes me preguntaste qué le diría yo a alguien que está queriendo actuar o cantar bueno a mí lo que me gusta es dar herramientas para el arte de la interpretación eso es lo que yo suelo trabajar en mis tutorías o en mis cursos más allá de que seas actor o cantante o bailarín creo que el secreto es hacerse cargo de lo que uno está diciendo porque si estás cantando una canción elegiste cantar esa canción estás contando una historia entonces realmente decir lo que la canción dice y para mí de eso se trata encarnar y lo más importante en el escenario es el otro es la la escucha si vos estás realmente presente en un escenario y estás escuchando y recibiendo lo que el otro emite no estás pensando que como con una mirada externa porque uno nunca sabe en realidad cree saber qué está haciendo qué está diciendo cómo lo está diciendo pero siempre es otra cosa entonces por eso en todos mis trabajos en las en las obras que escribo llamo a un director una directora para tener una mirada externa y para que haya alguien cuidando la totalidad es clarísimo tenemos a mi secretaria Lolita que es hermosa perdón no me quiero olvidar de nombrar a jorgelina herrero pons que es la directora de por supuesto de herida absurda donde lo podemos ver el 13 de junio volvemos al torcuatotazo el jueves 13 de junio porque en nuestro estreno quedó muchísima gente afuera vamos todavía vamos todavía te vamos a dar mira viene Lolita viene Lolita con un regalito para vos que es el Mini Mau me encantan los regalos el Mini Mau acá está el Mini Mau acá está el Mini Mau para vos para vos ay bonita para vos un regalito es para vos ay muchas gracias un recuerdo de máscaras y esto para que sigas escribiendo con tanto talento obviamente ay lindo para vos que hermosura pero no te voy a para despedirte eso se lo lleva Lolita porque te voy a hacer trabajar eso puedes dárselo otra vez ah se lo tengo que dar si ahora ella te lo va a dar porque mira a mi me gustaría no es como los premios que daban en una época que después te sacan te daban el premio que te lo sacaban no mira para el final me gustaría mirá que yo soy como los chicos yo soy capaz de ponerme a llorar que hermosa estás Lolita muchísimas gracias gracias Lolita ahora te lo da Lolita cuando te vas sabes que me gustaría mira tenés una máscara y vos sos una gran actriz ajá me gustaría que detrás de la máscara me digas algo que de verdad salga del corazón que hagas un final un final no desde la pretensión si desde el corazón porque si hay algo que vos tenés y que emitís es tu corazón te dejo vos con la cámara es aquella uy que momento y si es un momento el mensaje que vos quieras dar a través de la máscara solo el amor alumbra lo que perdura solo el amor convierte en milagro el barro no es mío es de Silvio Rodríguez un amor me dejás que yo te abrace con amor si por favor claro que si los despedimos gracias gracias por este encuentro de amor me dejás que yo te abrace